Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy vamos a hablar de RU58841, un fármaco que se está utilizando para la caída del cabello y que podría ser más eficaz incluso que finasteride. Es un tema sobre el que algunos nos habéis preguntado pero que mucha gente desconoce, así que hemos decidido hacer un vídeo sobre este producto. Vamos a hablar de su eficacia, de su forma de aplicación, de dónde se puede comprar, de su seguridad y muchas cosas más. Quédate hasta el final del vídeo porque te daremos nuestra opinión como médicos del uso de esta molécula para el tratamiento de la alopecia. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. RU58841, a partir de ahora lo llamaremos solamente RU, es una molécula sintética que se desarrolló en la década de los 80 en Francia. Las iniciales RU son por el laboratorio que las desarrolló. Los números la verdad es que no sabemos el porqué. Si alguien lo conoce, nos lo puede dejar abajo en los comentarios. Su desarrollo inicial fue para el tratamiento de los problemas relacionados con la actividad de los andrógenos a nivel tópico, concretamente para el tratamiento del acné y de la alopecia androgenética, dos situaciones muy frecuentes en nuestros días. De hecho, este compuesto es muy similar químicamente a otros antiandrógenos no esteroideos, como la nilutamida, que se relaciona también con la flutamida o la bicalutamida, y de los que hablaremos un poco más adelante. Después de esta pequeña pero necesaria introducción, la primera cuestión que nos planteamos respecto al RU es ¿Cómo funciona y en qué se diferencia de finasterida? RU se administra de forma tópica, directamente en el cuero cabelludo. Lo que hace esta molécula sería inhibir de manera selectiva los receptores de los andrógenos. De este modo, al quitarles el lugar de acción, por decirlo de alguna manera, la testosterona y la dihidrotestosterona no harían su efecto de favorecer la caída del cabello. Si recuerdas, finasteride y su hermano mayor, dutasteride, actuaban de manera diferente. Finasteride y dutasteride lo que hacen es inhibir la 5-alfa reductasa, es decir, reducen la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona o DHT. Al disminuir la cantidad de DHT, que es la que tiene mayor actividad en la caída del cabello, se reduce su efecto y el pelo se cae menos. Por tanto, la diferencia es que RU actúa inhibiendo la acción de la DHT y de la testosterona directamente en el receptor, pero no afectará los niveles de hormonas generales. Dicho de otro modo, RU no afecta la cantidad de hormonas que hay en el cuerpo, sino simplemente el efecto que estas hormonas tienen en el pelo. Segunda cuestión. ¿Es efectiva esta molécula? Los estudios que se hicieron para ver la eficacia de la molécula demostraron que efectivamente era muy eficaz para aumentar el crecimiento del pelo y reducir su caída. De hecho, se demostró mucho más eficaz que Finasteride en cuanto a su potencia. Sin embargo, estos estudios solamente se realizaron en animales, monos y ratas principalmente, y no se han llegado a publicar resultados en seres humanos. Por tanto, estos resultados deben ser tomados con muchísima cautela. ¿En qué punto de investigación se encuentra RU? Quizá en alguna parte hayas oído o leído que RU es un medicamento experimental que está en fase de desarrollo o que es muy prometedor, con un futuro muy alentador porque es incluso más eficaz que Finasteride. Sin embargo, antes de entender esto, es importante conocer cuáles son las fases por las que debe pasar un medicamento antes de salir al mercado. Y fundamentalmente hay cuatro fases. La primera es el descubrimiento y desarrollo del producto. La segunda es la que se conoce como investigación preclínica, que incluye los estudios in vitro y los estudios en animales. Y lo tercero es una investigación clínica. En este punto ya se inicia la investigación en seres humanos. Es lo que se conoce como ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, a su vez, se dividen en cuatro fases en las que se va comprobando el medicamento en grupos cada vez mayores de pacientes. Empieza por grupos reducidos y poco a poco se van incluyendo más pacientes si no surgen complicaciones. Y, por último, la cuarta fase es la que el medicamento se comercializa y se realiza una monitorización de la seguridad para poder mejorar el medicamento o incluir otras indicaciones y monitorizar los efectos adversos. Existen muchos medicamentos que demostraron buenos resultados en investigación en animales y después no fueron aprobados por ser peligrosos durante la fase en ensayos clínicos o incluso fueron retirados del mercado una vez que habían sido ya aprobados y comercializados por posibles efectos adversos que tuvieron después. Por lo tanto, RU se encontraría actualmente en el segundo punto de la investigación preclínica y, hasta donde nosotros hemos podido averiguar, no hay ensayos clínicos en marcha para determinar la eficacia o seguridad en humanos. Y, ¿es seguro utilizar RU? Pues la verdad es que, como hemos dicho antes, no lo sabemos. No existe ningún estudio que lo haya analizado. En principio, cabría pensar que sí que sería seguro, ya que la actividad sería únicamente en el cuero cabelludo y el medicamento no pasaría a la circulación general. Pero, tampoco se ha confirmado este hecho en humanos. Por ejemplo, si recuerdas lo que comentábamos al principio del vídeo, RU es de la misma familia que otros antiandrógenos no esteroideos, como nilutamida, flutamida o bicalutamida. Pues bien, como ejemplo, nilutamida no está disponible en España. Flutamida se prohibió expresamente para el tratamiento de la alopecia androgenética porque produjo fallos hepáticos graves con varios casos de fallecimiento. Bicalutamida, aunque sí que está aprobada, tiene una larga lista de efectos adversos, algunos de ellos frecuentes, y por esto necesita ser controlada siempre por un profesional médico. Es verdad que la idea es que RU actuaría solamente a nivel local, puesto que la administración es tópica, solamente en el cuero cabelludo. Sin embargo, también vemos algunos problemas. No sabemos cuál es la posible absorción sistémica de este producto, es decir, no sabemos qué cantidad de este producto va a pasar después a sangre en humanos. Tampoco sabemos los potenciales efectos secundarios a nivel local tanto del producto como de los recipientes o formas de preparación. Por ejemplo, minoxidil es un producto que se ha demostrado seguro y eficaz cuando se administra de manera tópica. De minoxidil hemos hablado ya en otros vídeos. Es decir, minoxidil es un producto farmacéutico aprobado y aceptado por las agencias del medicamento, comercializado, etcétera, que se utiliza en solución y de forma tópica, pero incluso así en ocasiones presenta efectos adversos secundarios y complicaciones que vienen recogidas en la ficha técnica. Del mismo modo, RU podría presentar también efectos secundarios que ahora mismo desconocemos. Por otra parte, RU muchas veces se vende en polvo y te lo tienes que preparar en casa con alcohol y otros recipientes. La forma de preparación, aunque también hay tutoriales por YouTube, puede ser algo dificultosa y presentar mayor riesgo de sobredosis o de complicaciones si no se tienen conocimientos, medicamentos, bioquímicos o farmacéuticos avanzados para poder realizarla con seguridad. Entonces, resumiendo sobre la seguridad de RU, diríamos que es arriesgado decir que RU es un medicamento seguro. No sabemos las posibles complicaciones a nivel local ni a nivel sistémico. De momento, no podemos decir que es un medicamento seguro. ¿Y dónde podremos conseguir RU? Si a pesar de todo lo que te hemos explicado sigues teniendo interés en probar este producto, no podemos recomendarte un sitio concreto donde conseguirlo. RU no está aprobado como medicamento ni por la FDA americana ni por la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, este medicamento o este producto, mejor dicho, no puede conseguirse fácilmente en las farmacias. Solamente podría comprarse con fímenes de experimentación y no para su uso como tratamiento de la alopecia androgenética. Parece que puede conseguirse forma legal en las farmacias de Indonesia, aunque este punto no lo hemos podido confirmar al 100%. Podríamos simplificar diciendo que RU solamente se puede comprar por Internet, lo cual tiene importantes problemas que debemos considerar. El primero de ellos es que por Internet no sabemos exactamente lo que nos están vendiendo. No sabemos si la composición o las concentraciones del medicamento son las que realmente nos están diciendo. Tendríamos que hacer un análisis molecular cada vez que adquirimos el producto, porque no hay una agencia que lo haya hecho por nosotros anteriormente, como sucede con los medicamentos que sí que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento o por la FDA. Es decir, es fácil que nos den gato por liebre y perdamos el tiempo con productos no eficaces o peor todavía, con productos perjudiciales para nuestra salud. El segundo problema que observamos viene de la forma de presentación. Cuando se venden polvos le tienes que hacer tú la fórmula, lo que también puede llegar a ser peligroso si no tenemos los conocimientos de química y bioquímica necesarios. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es evitar la adquisición de productos farmacéuticos por Internet. Por lo tanto, RU58841 es un antiandrógeno no esteroideo que se postuló hace décadas como un tratamiento potente para la caída del cabello. Sobre el papel resultaría más eficaz que Finasteride, sin alterar los niveles de hormonas y con escasos efectos secundarios a nivel sistémico. Lamentablemente, no se han llevado a cabo estudios en humanos que demuestren su eficacia ni su seguridad. No sabemos los potenciales efectos secundarios de este potente antiandrógeno sobre el ser humano. Existen experiencias en la red de usuarios que describen buenos resultados, pero no dejan de ser casos aislados que quedan lejos de la evidencia científica que nos proporciona un ensayo clínico. El producto no está aprobado por las agencias del medicamento europeas ni por la FDA norteamericana y solamente puede obtenerse por Internet. En nuestra opinión, esto puede llegar a ser peligroso y no sabemos las consecuencias que puede tener su uso. Por otra parte, nos surgen dudas de por qué un medicamento que parece ser tan útil y tan eficaz para la alopecia androgenética no sea adquirido y desarrollado por una empresa farmacéutica potente que sea capaz de realizar los ensayos clínicos pertinentes. Seguro que un medicamento con estas características tendría una gran aceptación si se demostrase su efectividad y su seguridad. Por tanto, dada la situación en la que se encuentra el medicamento, consideramos que no debería ser utilizado en el momento actual para el tratamiento de la alopecia androgenética en el ser humano. No sabemos qué pasará en el futuro. Esperamos que te haya resultado de interés. Hasta la próxima semana, gente guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!